Señor Escándala, me da mucho gusto tener a Orlando Romero y a Víctor Hugo Puebla. Uno es el director y otro es el productor de un cortometraje que se estrenó en el Guanajuato International Film Festival. Usted sabe, señor Escándala, que me encanta el vapor, que me encantan los vapores y todo lo que sucede ahí con los hombres. Y pues nada, que lo vi y me encantó y le dije a Orlando, vamos a juntarnos para preguntarles todo lo que me puedan contar. Y entonces Orlando me dijo, oye, ¿le puedo decir a Víctor Hugo Puebla qué hace el productor? Y le dije, hello. ¿Cómo están? Muy bien, Gabriel, gracias por la invitación. Oigan, a ver, cuéntenme de dónde nace, Orlando, de dónde nace esta idea de hacer Salón Rojo. ¿Qué es? A ver, cuéntanos, porque yo ya lo vi, pero la gente no. Pues Salón Rojo es la historia de dos amantes octogenarios que viven su sexualidad en el animato que les ofrece los tradicionales de Finisterra, hasta que estos cierran repentinamente. Y bueno, la historia surge de una curiosidad muy personal, un interés muy personal para hablar sobre el cruising de manera frontal, sobre cómo nosotros los hombres homosexuales estamos acostumbrados a vivir nuestra sexualidad y experimentarla muchas veces desde el anonimato. Pero en este caso, tocando la historia desde el punto de vista de los adultos mayores, que es algo que pocas veces se ve representado en pantalla, sobre todo cuando vemos cine gay, casi siempre es como el tipo de hombre hegemónico muy atractivo, y estas historias quedan hechas a un lado, ¿no? Entonces, en algún momento me gustó, vi que hiciste como un ex ahí, donde pusiste que aunque era ficción, era un poco documental. Y justamente me gustó que lo hayas notado porque realmente en algún inicio me planteé la idea de hacer un documental sobre el cruising en distintos baños de vapor. ¿Sigue ese proyecto por ahí? Pues sigue la inquietud de regresar a filmar a los Finisterra porque me gustó mucho. Al final, bueno, no al final, sino como al principio, antes de empezar con la pre, bueno, al describir, sentí que iba a ser algo más seguro y más en control, más en mis manos, y abordaba esta historia desde una ficción porque quería encontrar dos personajes muy particulares, como dos adultos mayores que se ven solamente y que fuera de los Finisterra no saben el uno del otro. Entonces, me sentí más en control de la situación, si yo escribía mejor una ficción. Pero justo la manera en que abordamos la fotografía, con Rosalía y la fotógrafa, fue algo muy, pues una iluminación como natural de los baños, ¿no? Obviamente pulida, porque los baños no se ven así de bonitos, de bellamente iluminados. Pero sí, justo me gustó esa observación que hice de intención inicial de hacer un documental. Sí, la verdad es que se notó, ¿no? Si lo querías hacer así, se notó, y si no, de todas maneras se notó, y muy agradablemente. ¿Cómo fue el reto de levantar este cortometraje, Víctor Hugo Puebla? Ah, pues fue un reto. En realidad, a Orlando nos conocimos, me presentó su proyecto, era un espacio que yo ya conocía, ¿no? También como un hombre gay, que alguna vez había ido, entonces cuando platicamos decíamos que sí o sí tenía que filmarse dentro de los baños Finisterra. Yo, se me hacía como muy complicado pensar que no los fueran a prestar, ¿no? Por todo esta logística, ¿no? Y producción que es. Digo, iniciamos la carpeta, ¿no? Buscamos apoyo, este corto tiene apoyo de Procine, ¿no? De la Ciudad de México. Entonces, ingresamos, ¿no? La carpeta y todo, y al momento de ganarlo, pues empezamos ya a cerrar lo que ya hemos avanzado, que casi fueron ocho meses en lo que nos llevó empezar a buscar los contactos, ¿no? Principalmente de los baños Finisterra, que nos permitieran filmar, y la verdad fue una locación muy amable, ¿no? Y luego el otro reto que teníamos es que nos prestaron la locación por la madrugada, entonces filmamos un par de días en la madrugada, y lo que nos faltaban eran extras. Entonces, el apoyo que teníamos era poco, no nos alcanzaba, entonces, en nuestras cuentas personales, ¿no? De Facebook, de Instagram, Twitter, lanzamos una convocatoria, la cual tuvo una aceptación en primer momento, ¿no? O sea, nos empezaron a llegar personas que nos mandaban hasta sus fotos, y era así de, no, o sea, no importa, ¿no? Qué tipo de cuerpo tengas, solamente queremos que nos apoyes y que entiendas que no va a haber un pago, ¿no? Solamente va a haber la alimentación, y aparte era entre semana, entonces creíamos que iba a ser complicado. Pero creo que también la mayoría de los, si no es que todos, los extras que participan, nos decían que más bien era para que se retratara bien, ¿no? Lo que ocurre allá adentro. Que ellos tenían ese interés, ¿no? De que se mostrara y que se viera. Y pues ya lo dijo Orlando, o sea, con el equipo, ¿no? Llevamos la fotógrafa, ¿no? Este, lo asistente de producción, ¿no? La maquillista, pues todas muy profesionales, porque aparte la mayoría eran mujeres, si no es que todo el crew eran mujeres. Entonces eso hizo que vieran que era algo serio lo que estábamos haciendo, ¿no? Que era algo con respeto al espacio y que era una historia de amor, ¿no? Que se vive en esos espacios. Y creo que el otro reto que tuvimos, y que ahí sí fue lo que se nos complicó un poco, fue encontrar dos actores, ¿no? Que nos dieran la edad. Tuvimos demasiados nos, y actores que nos decían que no podían ellos filmar ese tipo de cortos, ¿no? Con esa temática, porque su carrera se podía ver opacada y así de... Son actores, ¿no? Pero bueno, el corto ahí está, ¿no? Al final creo que está muy bien realizado, ¿no? Y se ven los espacios perfectos, ¿no? Digo, sí se ven más bonitos iluminados. Entendemos que es una cuestión del cine, ¿no? Que es esto que hace la ficción. Pero creemos que se ve bien y que la historia se cuenta en su totalidad. Yo, a mí, a ver, ¿no? Este asunto de la objetividad a veces se pierde, y como periodista la pierdo, hoy debo de aceptar que en esta ocasión no soy objetivo, el tema de los baños de vapor siempre ha sido mi tema de investigación, de disfrute, de gozo, de investigación participante, dicen los antropólogos sociales. Y cuando yo lo vi, dije, guau. Porque además, pues, a ver, ya está en este enorme festival que es el de Guanajuato, que no es cualquier cosa, que tiene una curaduría, además, siempre, pero este año particularmente tiene una curaduría queer, LGBT, por de más extensa, cosa que me pone muy contento, y que debería de decirles a los actores de Lástima, se lo perdieron, porque más allá de arruinarles la carrera, hubiera sido un gran acierto para la misma. Me sorprende, y no que hayan tenido esta respuesta de parte de los actores, ¿no? Este, no es un tema que se haya visto, pienso en Cuatro Lunas, en donde hay una escena similar, digámoslo así, o un escenario similar, no una escena similar, un escenario similar, y por supuesto pienso en El Callejón de los Milagros, y por supuesto pienso en Doña Erlinda y su hijo, pero ahí digamos que la escena es muy íntima, ¿no? ¿Cómo fue? Y aquí sí quiero preguntar, ¿no? ¿Cómo fue que les dijeron que sí? Porque, a ver, los baños Finisterra en Ciudad de México siguen existiendo, siguen abriendo, es un lugar de encuentro gay, ¿no? Este, de hombres que tienen sexo con otros hombres, no sé si haya entrada para otras identidades, pero digamos que está muy limitado a hombres, ¿no? Es un asunto de hombres gay. Estos vapores ya casi no existen, los Vina desaparecieron, los San Juan están cerrados, y poco a poco los baños de vapor han ido cerrando. Existen ahí algunos otros, pero digamos que al cerrar tantos, pues los baños Finisterra han sido, pues, beneficiarios, quizás, porque ahí entonces se da la, la, se da el encuentro, el cruising, el deseo, yo decía por ahí también en un post que estos personajes, pues, es un lugar seguro, ¿no? O sea, este, esta historia, por más ficción que sea, puede ser la historia de Pedro y de Juan, que efectivamente solo se ven o solo coinciden, porque además la dinámica del vapor es así, ¿no? La dinámica del vapor, independientemente de qué tipo de vapor sea, puede ser el vapor del club, y ahí ves en bolas a tu compa que solo ves en el, en el, en el vapor, ¿no? Entonces, después de todo este chorro mareador, preguntarles, ¿cómo fue que les dijeron que sí? O sea, les dijeron de que iba y todo, o sea, supongo, ¿no? Sí, pues, realmente creo que el acercamiento, el primer acercamiento que hice fue como cliente, ¿no? Fui muchas veces también con la intención de sacar imágenes, y ahí estaba yo con mi toallita, o a veces encuerado sacando encuadres, y los chavos se me querían acercar, y yo así de, no, ahorita no, porque estoy viendo mi encuadre. Ok. Este, y pues, regresaba a mi casa y reescribía el guión, ¿no? Y ya como a la tercera visita, me animé a preguntar con el encargado, uno de los encargados, si de hoy es que quiero hacer esto, me han dicho, pues, un contacto de, llame con que son tres socios, le platiqué a Víctor, le pasé el número de teléfono, y dije, pues, ahí está el teléfono, este, trata de conseguirlos, y, pues, siento que la respuesta fue, pues, positiva, y fue muy amable de su parte, de todos. O sea, en nuestra disposición pusieron un encargado para que estuviera abierto durante la noche y que nos auxiliar en cualquier necesidad de producción, incluso con, pues, el pago de la renta, también se portaron accesibles, ya que fue algo que Víctor negoció. Y la única condición fue eso, ¿no? De dejarlos, ellos no podían cerrar, porque, pues, perdían mucho dinero durante el día. Claro. Entonces nos condicionaron a filmar de nueve de la noche a seis de la mañana, aunque realmente horas de filmación nos redujimos básicamente a siete horas reales de filmación. Entonces fue mucho trabajo de preproducción con la fotógrafa, y ella mientras, ella con su equipo de staff y de gaffer, para ir con todo peinado, para que todo saliera básicamente cronometrado, porque teníamos muy pocas horas para sacar los tiros que queríamos. Y fue también otro de los retos. Lo hicieron muy bien. Me gustaría, Víctor, que me dijeras nuevamente el nombre de la fotógrafa, porque sí hizo un súper trabajo, ¿no? O sea, este, el, el, me, me, me imagino que el reto técnico, ¿no? Este, de, para empezar, hay mucha agua y entonces hay mucha luz y de repente así como de nadie se dio toques, ¿no? No, evidentemente no, pero, pero más allá de eso, el, el vapor. O sea, retratar eso como lo hizo, yo creo que va a ser digno de, están, no sé si están en competencia o no, pero, pero es digno de premio. Pues la foto es Rosalie Hull, es una fotógrafa, pero creo que no solamente fue el trabajo de ella, sino también, o sea, como dice Orlando, cuando hicimos un par de visitas de scouting, ¿no? Antes de, de empezar a filmar, que era, la primera fuimos solamente con la fotógrafa y la sonidista y días antes de filmar nos fuimos a meter real todo el crew, ¿no? Un domingo después de que lo cierran temprano, nos permitieron estar en las instalaciones y esto nos ayudó a que el sonido directo, ¿no? La diseñadora sonora, pues se dieran una idea de qué pasaba allá adentro, ¿no? De cómo se escuchaba. Entonces, digo, más bien fue esa conjunción que hicieron, ¿no? Y que arroparon a Orlando para que se pudiera hacer lo que se ve en pantalla. Digo, eso fue genial y la verdad, pues sí, o sea, el espacio se prestó en absoluto desde que nos lo dejaban así de van a empezar a filmar, no hay ningún problema, o sea, pueden ocupar todo, pero todo lo tienen que dejar en su lugar, como siempre te lo piden en las producciones, pero en realidad, pues el espacio es un espacio enigmático, aparte, como dices, es de estos pocos vapores que aún siguen existiendo y que tienen un nombre, ¿no? Que ya es conocido por la comunidad. Entonces, no sé, pues creo que fue la magia, ¿no? Y que la comunidad, pues tampoco nunca te abandona, porque ahí lo digo, ahí están los extras que siempre estuvieron al pie del cañón y esta parte, ¿no? O sea, retratar lo que pasaba en los baños de Finisterra. Eso fue lo que queríamos, ¿no? Y como tanto Orlando como yo los conocíamos, pues sabíamos qué queríamos ver en pantalla, ¿no? Que no era esta parte muy ficcionada, sino más bien ver qué se ve y como dices, se ve en algún momento pareciera un documental y digo, pero ahí está el resultado y creo que es muy bien verlo en pantalla. Igual con Rosalie, perdón. No, antes. Quería como completar, con Rosalie hablamos, no fueron muchas reuniones realmente, creo que fueron solamente las necesarias y desde que yo le manejé el concepto de lo que quería, a lo que quería llegar visualmente porque no quería una propuesta pues muy estilizada o muy pulida, no quería que se viera esta, esto que vemos todos, ¿no? Cuando vemos a un baño, la suciedad, el moho, las gotas, el sudor, los fluidos, todas estas cosas que son propias de los baños y es lo que los hacen únicos. Se lo platicé a Rosalie y coincidimos mucho en respetar la iluminación de los espacios y también en cuanto a los movimientos de cámara porque los adultos, bueno, los protagonistas son adultos mayores, se planteó desde siempre una cámara fija como movimientos muy sutiles, dolly in, dolly outs, nada muy espectacular, ¿no? Bueno, pues sí, algo que fuera de la mano con la narrativa de la historia, ¿no? Que la cámara contara lo que queríamos contar por medio de esos movimientos y obviamente la conjunción porque también para mí era muy importante que se escuchara, que se escuchara muy bien, que se escuchara como un vapor, que se escuchara el agua, los goteos, el eco, el eco, una musicalización muy importante y muy propia del lugar, ¿no? Que tal cual, que es lo que hablaba con Karina, no es como un score, pero al final de cuentas es música, ¿no? Entonces quería que esto se representara en la historia y fue mucho trabajo de platicar básicamente, de bajar el concepto y de proveer tanto a sonido como fotografía de lo que necesitaban para llegar a eso visual y sonoramente hablando. No, y además lo que Víctor Hugo comentaba, ciertamente este, pues yo me fui por lo visual, pero ciertamente el trabajo del sonoro es también súper bien hecho, ¿no? O sea, la calidad técnica de todo, ¿no? O sea, es un todo, se empezó a juntar todo y cuando todo empieza a fluir, literal, pues salen muy buenos fluidos. Y además habría que decirle a la gente que, o sea, sí, a ver, estos dos grandes actores creo lo hicieron muy bien, pero además también hay cuerpos hegemónicos y también hay carne, ¿no? Este, y, y como esa carne, ¿no? Este, lo estoy reduciendo a carne, ese soy yo, pero al final de cuentas también es parte de esa dinámica, ¿no? Este, hay por ahí un personaje que llega y pues, pues como que se les insinúa, los ve, pero no los juzga y entonces mejor se van, ¿no? Este, es, es cosa y, y bueno, los gemidos y lo que se está dando esta interacción, pues anónima y no, porque sí les puedes ver la cara, ¿no? Es como un cuarto oscuro en donde no ves nada, aquí sí ves, ¿no? Este, y sí, o sea, si estás viendo y si estás palpando y si estás saliendo y si estás saboreando, eh, ciertamente me parece que ese valor, ah, ahí está, le decía yo a alguien, a ver, si estos baños desaparecen dentro de 10, 5, 20, ojalá que no, pero si desaparecen, ese valor que hoy tiene las películas que ya dijimos, ¿no? Cuatro Lunas, El Callejón y todas estas, ahí va a quedar y yo no sé si ustedes lo pensaron así, ¿no? O les van cayendo los 20 como productor y como realizador, o sea, eso ahí ya va a quedar como un documento de lo que sucede en esos baños de la Ciudad de México, porque lo de menos hubiera sido cambiarle el nombre a Los Baños, ¿no? Pues no lo había pensado, la verdad, pero pues, todo, toda película histrovisual de la época que nos toca vivir y pues creo que está bonito que nos haya tocado representar los dos, ser el vehículo para representar esta historia en estos baños y estas dinámicas, está lindo y fue una muy linda experiencia porque fue apenas mi segundo cortometraje como director y justo esa imagen que tienes de fondo para mí fue una belleza, fue una experiencia maravillosa porque no sabía, lo hablábamos mucho, se practicó, se sabía cómo se tenía que llegar a eso, pero cuando estaba ahí enfrente de esos actores que son José Carlos Domínguez y Carlos Bueno, José Carlos Domínguez por ejemplo si es un actor de teatro ya muy reconocido, Carlos Bueno pues también es un actor, a final de cuentas es un bailarín del Salón Los Ángeles y pues también es un artista, él se comunica con el cuerpo. Es todo un personaje, ¿no? Sí, y de hecho yo adopté mucho de su personalidad innata como para que fuera su personaje en la ficción, ¿no? Sí. Y cuando grabamos esa escena fue para mí salí emocionado, le digo a Víctor no mames, esta es la imagen del cartel, ¿no? Esta imagen está preciosa y seguimos tirándola como cinco, creo que siete veces, ¿no? Y no porque fueran malas, sino porque queríamos llegar a algo mejor todavía y cada toma se iba sumando un elemento tras otro, tras otro, tras otro hasta que llegamos a la toma seis o siete que fue de ya la tenemos, ¿no? Y es la escena que está en el corto. Es un cortometraje sin duda muy afortunado y sin duda va a ser ruido. Siempre me pasa con los cortometrajes que, a ver, se los pregunto a ustedes, ¿algo está pasando con el cortometraje en México? Es demasiada la calidad que se está haciendo, también demasiado poco el espacio de exhibición, ¿no? Entonces, eso me llama muchísimo la atención, o sea, la calidad del cortometraje en México está aumentando año con año, las producciones están aumentando año con año, y bueno, eso debería, ese ya es otro asunto, ¿no? Este, debería haber un circuito de exhibición o un cortometraje antes de cada película, eso, eso es otro boleto. Está bien lindo eso. Pero, si hay una calidad de, de, de cortometraje cada vez más grande, no sé si están ustedes de acuerdo como realizadores y como productor. Sí, digo, en realidad, el tema es que se está haciendo demasiados cortometrajes, pero como dices, tienen esta calidad, ¿no? Porque cada vez la competencia es más, lo vemos en las convocatorias, ¿no? A las que, a las que hemos inscrito y a veces, pues, no es porque el guión sea malo, ¿no? Si no más bien ven los valores de producción, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Entonces, pienso que sí y la verdad, pues, yo quedé sorprendido con todo el crew porque todos fueron muy profesionales, y aparte tienen trayectorias larguísimas, o sea, no sé, la de sonido directo, aparte también ha tenido películas, ¿no? Que se han estrenado este año o el año pasado, ¿no? La fotógrafa igual. Entonces, en realidad, ellas hacer un cortometraje no es como porque pues les falte, ¿no? sino más bien porque tienen amor a este arte, ¿no? Que es el arte cinematográfico, al igual que Orlando, entonces, es contar esas historias y contarlas de la mejor forma que se puedan hacer, ¿no? En realidad, éramos una producción total, ¿no? O sea, sin... No le quitábamos, no le pedíamos nada a ninguna otra producción, ¿no? Desde que llegábamos, ¿no? O sea, traíamos todo, ¿no? Gaffer, Staff, entonces, el chiste era hacer eso, ¿no? Contar bien la historia y, por ejemplo, con lo que comentaba referente a este registro, digo, sí, o sea, lo filmamos, ¿no? El año pasado, entonces, digo, también cuando pedimos que nos prestaran el espacio, bueno, que nos lo rentaran, también ellos comentaban, ¿no? Que por poco y no salían de la pandemia, ¿no? Que era un espacio que tal vez podía quedar cerrado y que un poco en el cortometraje vemos esta parte, ¿no? De cuando ocurre la cuestión del COVID, entonces, también nos decían ellos, es que cerrarlos un día para nosotros es no solamente nosotros como los responsables del espacio, sino todos los que trabajan alrededor y nos tocaba ver a los trabajadores, ¿no? Desde que llegábamos en la noche hasta que nos íbamos en la madrugada, pues, son muchísimos trabajadores, ¿no? Son muchísimas familias las que dependen de ese ingreso, ¿no? También el que está él viene bien afuera, ¿no? Es toda una economía que se mueve ahí. Entonces, digo, son estos espacios que han sobrevivido a esta gran ciudad y que ahí siguen, ¿no? Pero también porque hay un público que sigue asistiendo y que sabe que ahí pueden ejercer, ¿no? Su sexualidad de manera libre, ¿no? Sin ningún estigma. Entonces, creo que eso es lo que hace que los baños sinisterres sigan abiertos y que sigan teniendo usuarios y lo cual me parece muy bien, ¿no? Para esta ciudad. Orlando, el tema del edadismo en los hombres gays está muy cabrón. Vamos allá, así, ¿no? Este, yo lo veo con, lo vemos todos, ¿no? Este, a ver, una cosa es la cuestión de gustos y otra cosa es la cuestión de un franco rechazo, grosería, discriminación, en, pienso en una aplicación en Grindr, ¿no? Entonces, este, dicen, este, 30 es como ya muy viejo y entonces de repente es como de, si 30 es viejo, pues 40 es muy viejo y 50 y 60 y 70 y 80 pues, pues ya son polvo casi casi, ¿no? Este, y de repente me cuesta mucho trabajo entenderles con esas, entenderles y no, cada quien puede decir lo que quiera de sus gustos, pero, pero hacerlo tan marcado, no, no sé si, 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 si 10 años son muchos o, o, ya no sé, no sé qué pasa, que el, y entonces el, la puesta en escena de dos hombres octagenarios que siguen teniendo deseo transformado pero que, que me gustó mucho, no voy a spoilear, lo tienen que ver, pero me gustó mucho cómo se dio la dinámica de, cómo planteaste esa dinámica, que también es una dinámica real, ¿no? Es como cada quien en su mundo. Sí, pues, de hecho, básicamente la historia empezó por una imagen que saqué de los baños finister, le de un viejito lavándole la cara a otro. Entonces, se me hizo muy hermoso y dije, no mames, ahí hay una historia. Claro. es una historia importante, ¿no? De estos dos hombres que son invisibles para el grosso de la población y que a pesar de que son invisibles ahí están, ¿no? Sintiendo deseo el uno por el otro o sintiendo un amor el uno por el otro, no sé en qué circunstancias. Este, y pues eso fue un poco lo que quise reflejar en la historia sumándole esta, pues este cierre repentino tras el COVID, ¿no? Porque justo decías que si un día llegan a desaparecer los baños finisterred, pues sería algo muy triste porque se cierra un espacio seguro para una gran cantidad de la población, ¿no? Porque si bien muchos de nosotros asistimos con, pues por deseo, por placer, desde nuestro privilegio, mucha gente sigue asistiendo por necesidad, ¿no? Porque no han salido del clóset, porque es el único lugar donde saben que pueden ser libres, donde saben que pueden amar. Entonces, que un lugar de estos deja de existir sería algo muy triste para la población LGBT y la intención del corto es un poco hablar sobre eso. No sé si lo hicimos bien o lo hicimos mal, pero eso es la intención. No, la consiguieron, la consiguieron. Estoy grabando esta charla con Víctor Hugo Puebla, el productor, y con Orlando Romero, el director de Salón Rojo, que se estrenó en el Guanajuato International Film Festival, y me están diciendo que van a estar en el Reeling, que es uno de los festivales más importantes LGBT a nivel mundial en Chicago, y bueno, eso también es una muy buena noticia, porque entiendo que la gente que lo va a querer ver, porque luego, luego van a empezar los comentarios de, ¿dónde la veo? Y entonces, como, están festivales, pero supongo que va a haber acceso para poder verla en septiembre próximo, ¿cierto? Sí, en octubre sería en el Reeling, haber visionados online, ahí no sé cómo funciona esto de las regiones, de si se pueden ver en México o no, ok, pero pues ya mientras, o sea, si nos siguen en redes sociales, estamos como Salón Rojo guión bajo cortometraje, entonces ahí yo estoy personalmente alimentando las redes sociales, porque pues no tenemos dinero, entonces yo hago diseño y administro las redes y todo, ¿no? De nuevo, ¿cuál es el Instagram? Salón Rojo y un bajo cortometraje. Para que lo, para que lo vean y ahí sigan, ¿no? Ahí sigan a toda la gente que etiquetaste, a toda la gente, robaste a toda la gente que tiene que ver, porque a repente decimos hay un cortometraje, ¿cuánto dura, por cierto? Dura 11 minutos con créditos, pero realmente son casi 9 minutos de historia. 9 minutos y vamos para los 40 en una entrevista, pero siempre pasa así con los cortometrajes, ¿sabes? Porque hay mucho valor y hay mucha emoción y a mí me encanta haberlo visto, me encanta haber platicado con ustedes, que les siga yendo súper bien, sé que va a ser un cortometraje que va a irle súper bien y pues nada, si tienen actualizaciones nos avisan para que sigan a la cuenta y pues ojalá que haya muchas, muchas maneras de verlo pronto en otros festivales y en otras funciones y que les siga yendo súper bien, muchas gracias a los dos por haber aceptado platicar con nosotros. Gracias a ti Gabriel por la invitación. Muchas gracias, saludos. Ahí está, ahí está, sigan a la banda de Salón Rojo cortometraje y si les gusta el vapor o si no sabían que existían, vaya, porque se pone muy bueno. Gracias. vamos un vapor de aquí, saliendo de aquí. Hoy sí. Adiós. 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 Gracias.